En el año 2013, tras el paso de las tormentas, Ingrid y Manuel se originaron decenas de escurrimientos de agua y manantiales u ojos de agua volvieron a renacer, mismos que fueron utilizados por algunos años más. Uno de estos fue detectado cerca de unos terrenos en dirección a la sierra de Atoyec de Álvarez, aproximadamente 5 kilómetros de la cabecera municipal. Este venero o manantial fue aprovechado por varios años por las empresas purificadoras y embotelladoras de agua. Sin embargo, hoy el panorama es otro muy diferente y aquel lugar está ahora convertido en un basurero a la vista de todos. Los vecinos del lugar señalaron que durante seis años, en este sitio se observaba mucho tráfico de ida y vuelta, entrando y saliendo camionetas de empresas purificadoras de agua o incluso particulares que llenaban los tinacos de plástico cuando el agua escaseaba para uso doméstico. ¡Gracias! ¡Gracias!